y ahora lo más explosivo de la música tejana yo qué pasa raza yo soy Freddy aquí estamos por primera vez la inauguración aquí en san antonio del hara café el café más celebrado mundialmente el café de las artistas el café de las estrellas el café el hara café no se lo pierdan en este segmento vamos a tener lo último en vídeos entrevistas y noticias solamente aquí en puro tejano no se vayan como saben this is the inauguration of the hara café pero ya entrando selena she's getting ready to do her performance so why don't you join us inside y te voy a dejar con este vídeo de rodeo vuela palomito vuela estamos de regreso vamos a ver porque selena está haciendo este show la verdad es que no nos da mucho tiempo porque hay mucha gente en el lugar pero vamos a regresar ya pronto y ahora nos vamos a dejar con este vídeo de mama amor perdona no se vayan quédense aquí viendo puro tejano lo máximo poder como pueden ver tenemos muchos recuerdos de esta noche bien bonita son lo que son las chaquetas reloces lentes muchas cosas pero el recuerdo más bonito es que nosotros estuvimos aquí no puro tejano estuvo en hara café la inauguración del hara café aquí en san antonio ahora le voy a dejar con mi video favorito de mi artista favorita selena con bidi bidi bambam chau we're in selena's trailer here at the farm rock function and just wanted to get some insight on what selena thinks about tonight's event speak up don't be shy Yo creo que es genial. We just went from Monterey today. I know, she was late. I was late. She made all of us very late as well. It did. Good things come to those of you. Anyway. Anyway, it's a commercial. No, no. It was great, you know. I was kind of nervous because I knew there was a lot of English in China. But they liked the music. I think that's one of the best friends. No, it was really cool about it. I was at Hardback Cafe. There's a lot of artists here tonight. But you're a star. David Igarza's here tonight. Texas Tornadoes. Texas Tornadoes. Mariachi Campanas. Hey, that's a major break. That's a great question. But you already know about your artistic career. Let's talk more about your business. What can you expect from Selena, the negociante in the 95th? Well, this year we have a lot of plans. Acabamos de regresar de Monterrey. Porque ya vamos a comenzar la línea de ropa ya. Buscamos y maquiladoras también. Gente que ven en telas. They've already started production on the muestras. On the samples. And next week is when they actually want the production to go on. So ya piensas lanzarte en México. En México, Monterrey. For chess market. Quizás mundialmente. Pero tenemos que regresar ya la función. Le queremos desear mucha suerte, Selena. Oh, I see. I'm not important enough to continue talking. That's enough. No. And he's gonna leave me for cheap trip. Yeah, we gotta get back inside. No, couldn't sell you. This is the best of us. Take two. Seamos mucha suerte. Y gracias por estar aquí. Ya estamos aquí con nosotros. Este, para ustedes. Y para ustedes. Para ustedes. Yo no puedo hacer nada en frente de esta chica. No me he dejado. Anyway. Hasta la próxima. Todos los televidentes de Puro Tejano. Nos vemos ya pronto. Chao, baby. Bueno, como saben, the party's over. Hemos visto videos. Hemos visto artistas. Aquí en el Hard Rock de San Antonio. Lo hemos pasado muy bien. Te quiero desear unas muy buenas noches. Mucho amor y abrazos. Hasta la próxima. Aquí en Puro Tejano. ¡Manzas arriba a todo el mundo! ¡Vamos! No hay cosas que quiero tener que oír Después de un momento en que escuchen tu voz Y cuando vivas en los dos los dos No importa qué digas, tu padre y tu mamá Aquí no solo importas, no es tan bueno De que algo prohibido en el mundo por las calles Porque eso no se distingue a sus clientes Algo prohibido en el mundo por las calles